Con la finalidad de transparentar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, el Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guajuapan de León creó un comité que se encargará de garantizar el uso y destino adecuado de los recursos públicos. En sesión ordinaria, los concejales aprobaron la integración del Comité de Adquisiciones y Contratación de Servicios, el cual quedó constituido por los regidores de Hacienda, Augusto Mendoza Cisneros, Desarrollo Urbano, Marcos Avendaño Bautista, Desarrollo Económico y Turismo, Carlos Santibáñez Morán, Obras, Víctor Cisneros Ríos y el tesorero Arturo Toledo Balboa. Los integrantes del comité serán quienes emitan las bases para que se adjudiquen, liciten o asignen las adquisiciones y servicios que requiera la Administración Municipal, esto con la finalidad de garantizar un manejo adecuado de la hacienda pública. Una de las primeras acciones que realizará el comité, explicó el presidente municipal Francisco Sirigo Villagómez, será la de integrar un padrón de proveedores de bienes y servicios, el cual se publicará para que la ciudadanía lo conozca. Es que se integre en un padrón de proveedores de bienes y servicios, de tal forma que exista transparencia en este tema y que los ciudadanos sepan qué es lo que está comprando el ayuntamiento, a quién se lo está comprando y cuánto está costando. Además se realizará, dijo, un reglamento que establezca los montos para saber en qué casos tendrán que ser una adjudicación directa, en qué casos habrá una invitación restringida y en qué casos tendrá que ser necesaria la licitación pública nacional o internacional. Cabe destacar que el comité se creó con base al artículo 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que dice que para el desempeño de las funciones de la Administración Pública Municipal, el ayuntamiento aprobará y expedirá las disposiciones relativas a las enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. ¿Sabías que? En la Dirección de Desarrollo Urbano se realizan los trámites para obtener licencias de construcción, números oficiales, rupturas de calle, ocupación de vía pública, alineamientos. El presidente municipal de Oaxaca, Francisco Sirigo Villagómez, demandó a la Federación concluir con la transferencia de los recursos para la construcción del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos, CITRESO, ya que a la fecha el gobierno del Estado de Oaxaca solo ha recibido dos de los 12 millones de pesos aprobados en 2010 para el proyecto. Durante un recurrido para verificar el avance de las obras de lo que será el CITRESO y acompañado por el jefe de Departamento de Residuos Sólidos y Urbanos del Instituto Estatal de Ecología, Efraín Lavariega Aquino, Francisco Sirigo Villagómez lamentó que a la fecha no hayan bajado todos los recursos aprobados en el proyecto de egresos de la Federación 2010, pues esta situación, dijo, está complicando el avance de la obra. La cual debe estar concluida el 31 de marzo de este año. Explicó que la Federación ya suministró parte de su aportación al gobierno local, pero este no ha hecho la transferencia al municipal, toda vez que una de las condiciones para la autorización del proyecto fue que se entregaran el 100% de los recursos. El costo de la obra es de 17 millones 750 mil pesos. De esta cantidad, 12 millones son una aportación del gobierno federal que forma parte del presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010. Los 5 millones 750 mil que correspondieron al municipio se utilizaron para la adquisición del terreno, no se pagó el recurso, sino que se hizo una estimación a partir de permutas. Y para los estudios, los estudios de impacto ambiental y todo el tipo de estudios que se requieren. Los 12 millones de aportación federal. De esta cantidad ya se ministró la primera parte, que son, si mal no recuerdo, 2 millones 465 mil pesos, que ya están radicados en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado. Por ello exhortó a la Federación, y en especial a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, a cumplir con su compromiso de terminar con la entrega de recursos para facilitar el trabajo de construcción del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos, que es muy importante para Guajuapan. Resaltó que de no tener respuesta, acudirán a la Ciudad de México para pedir la transferencia del dinero restante. Asimismo, informó que se trabaja en la gestión de una prórroga de construcción debido al retraso que hay en el otorgamiento de recursos económicos. Cabe destacar que el costo total del citreso es de 17 millones 750 mil pesos, de los cuales 12 millones son aportaciones federales y 5 millones 750 mil pesos municipales. ¿Sabías que? La Dirección de Desarrollo Urbano es la encargada de autorizar las lotificaciones y fraccionamientos y que verifica aspectos como uso de suelo, trazo, sembrado de viviendas, red hidráulica y sanitaria. El Ayuntamiento de Guajuapan de León, a través de la Regidoría de Ecología y Protección al Ambiente, inició una campaña permanente de educación ambiental que tiene como objetivo educar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente, sobre todo en esta época que el calentamiento global ha propiciado cambios importantes en el clima que han derivado en grandes catástrofes naturales. Además de concientizar y educar, esta campaña tiene como fin preparar a la población para que inicie lo más pronto posible la separación de los residuos sólidos. Esto, ante la construcción y la puesta en marcha Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Citreso. En el marco del evento, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en el que estuvieron presentes el Regidor de Ecología, Alfredo López Pérez, el de Educación, Alejandro Ortiz Gabriel, Desarrollo Económico, Carlos Antibáñez, Seguridad, Yaret Guevara, Salud, Olga Manzano y el Síndico Primero, Guadalupe Sandoval Corro. En la época actual, la educación también representa una alternativa ante la realidad ambiental, porque se considera que si no se educa oportunamente a la población acerca del peligro que representa continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo estaremos enfrentando situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la preservación de múltiples formas de vida, entre ellas la humana. El calentamiento global, el bosque y el agua y separación de residuos sólidos. Estas muestras, además de estar en las instituciones académicas, se montarán en diversos lugares públicos como la Casa de la Cultura. El arranque de la campaña permanente de educación ambiental también dio pie al programa Reciclar para Leer, cuyo propósito es recaudar 60 toneladas de papel usado en 5 meses, para cambiarlo por 5.000 libretas de papel reciclado que estarán repartidas entre los alumnos más necesitados de las escuelas del municipio. Cabe destacar que este programa está impulsado por alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. ¿Sabías que el centro de mediación dependiente de la sindicatura en procuración te ayuda a solucionar problemas vecinales, familiares, civiles o mercantiles de manera gratuita? ¡Acude a él! Se ubica en la calle Canción Ixteca sin número Colonia Santa Rosa, segunda sección.